¿Qué es la mucosa ocular, la inhalatoria y la vía cutánea? Una leve irritación gastrointestinal y luego por vía cutánea dermatitis, un irritación de la piel picor, a nivel ocular lo mismo, un leve enrojecimiento ocular y picor ocular, por vía inhalatoria tos e irritación laringea, pero poquito más. Eso sí, recomendamos a la población que hagan un uso racional de los geles hidroalcohólicos y que por supuesto los mantengan fuera del alcance de los niños.